Los medios agrandan la interna del gobierno, reconoció que no habla con la vicepresidenta ya durante semanas, meses, sin hablar con Cristina. Y fue muy franco Gabriel Catópodis, ministro del gabinete, a nombre del presidente de la nación, cuando dijo cómo va a reaccionar la gente si esta interna se profundiza. Escuchalo Catópodis. Pensemos que cuando este tiempo de la Argentina se escriba y se cuente que estuvimos en el medio de casi una guerra mundial, si se cuenta y se escribe que la dirigencia del Frente de Todos estuvo disputándose en cuestiones internas y de peleas, bueno, la verdad que nos van a cagar a palo los peronistas, pero también todos los argentinos. Bueno, nos van a cagar a palo los peronistas y también el resto de los argentinos. Agustín Rossi, bueno, ustedes lo conocen, fue ministro de Defensa, fue el jefe del bloque de diputados del Frente de la Victoria en ese momento, durante muchísimos años, durante años muy conflictivos, y tenemos el gusto de poder conversar un rato con él. Agustín, buen día. Ernesto Tenemont te saluda. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, ¿qué tal? Buen día para todas y todos. Igualmente. A ver, cuando escuchas esto de Catópodis, ¿crees que tiene razón? Sí, comparto. La verdad que comparto. Yo creo que nosotros asumimos un compromiso con los argentinos en el 2019. Nos unimos porque le ofrecimos a los argentinos que iban a vivir una vida mejor que la que vivieron los cuatro años de gestión de Macri. Y me parece que cuando hay este nivel de tensión interna hay que recordar ese compromiso para seguir adelante. Yo sé lo que dicen muchos compañeros, que con la unidad sola no alcanza, pero parafraseando a lo que decía en el 2018 Alberto sobre Cristina, ninguno de los gobernadores, presidente ni vice, que decía que con Cristina no se podía, y si con Cristina sola no se puede, y con Cristina sola no alcanzaba y con Cristina sola no se podía, bueno, con la unidad sola, sin unidad no se puede, digamos, con la unidad no alcanza, pero sin unidad no se puede. Yo creo que eso es el lugar en donde estoy mirando la política hoy en este escenario claramente que hoy tenemos, sin ninguna duda, que creo que pasa fundamentalmente por ahí. En principio, ¿vos creés que las diferencias son de índole ideológica, principista, respecto de la dirección del país, o son personales por espacios de poder? ¿Dónde pones el eje de este problema? En personales no, sin duda que no. Me parece que las diferencias sabíamos que persistían en el momento de la conformación del Frente, pero había un denominador común que de alguna manera se fueron expresando con algunos matices, pero nunca al nivel de quedar expuesta como quedó alrededor de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene una cantidad de explicaciones, ¿no? Para el peronismo no es fácil tener un acuerdo con el Fondo por su historia, pero no ingresó al Fondo Monetario Internacional cuando era presidente, sino que se ingresó recién en la revolución libertadora. Todos reivindicamos en el 2005, 2006, cuando Néstor pagó el 100% de la deuda con el Fondo y tuvimos una economía sin la presencia del Fondo Monetario Internacional. Todos criticamos cuando Macri trajo de vuelta a la Argentina al Fondo, entonces era previsible que eso generase tensiones. Bueno, yo creo que ahora hay que poner eso entre paréntesis, es parte de un capítulo, las tensiones se expresaron, hubo votos a favor, hubo votos en contra, hubo y hay debate, pero me parece que hay que poner un punto y seguido, un punto y aparte. Yo creo que además mi mirada es, mucha energía se gastó en la discusión esta con el Fondo, porque la realidad es que el Fondo es la consecuencia de la aplicación de un modelo económico neoliberal y el macrismo nos dejó con el Fondo y con su deuda, pero también nos dejó con el 50% de inflación, 40% de pobreza, alto nivel de indigencia, desindustrialización del país. Y todo eso puede constituir la agenda que tiene que tener el frente de todos de aquí al 2023 para trabajar en forma conjunta, que es lo que yo creo que hay que hacer siendo realistas, es acordar una agenda de gestión o que el presidente explique una agenda de gestión y que eso sea consensuado por la coalición. Y si después siguen persistiendo diferencias políticas, bueno, existirán las PASO en el 2023 para elegir el candidato a presidente y ese candidato que resulta electo definirá el perfil del peronismo barra frente de todos en los próximos años. Me parece que de esto se trata, pero acordar el funcionamiento, acordar la gestión por sobre todas las cosas y poner mucha energía en la gestión de aquí para adelante. Agustín, ¿vos crees que el gobierno de Alberto es un buen gobierno? Yo creo que es un buen gobierno, la verdad que es un buen gobierno, es un buen gobierno en todo sentido. Es un gobierno que tiene un plan de obra pública como hacía tiempo que no teníamos, tiene un plan de obra pública federalizado, la tarea que se realiza acá, Cato Podris, porque recién lo escuchamos, para mí es excelente. Es un gobierno que se tuvo que enfrentar con la pandemia y que finalmente salió algo airoso en esa cuestión. Era el enfrentamiento, ahora parece lejos, pero era el enfrentamiento a los desconocidos, no sabíamos cómo iba a afectar, hubo que rearmar un sistema de salud, hubo que sostener una campaña de vacunación, finalmente la campaña de vacunación fue un éxito absoluto. Argentina tiene un alto porcentaje de argentinos vacunados, todo eso no solamente depende del Estado, sino del nivel de conciencia, ni el nivel de conciencia del conjunto de los argentinos. Se tienen políticas activas para el desarrollo industrial, para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, para la recuperación del tejido productivo. El 7% de desocupación en el último trimestre del año pasado no fue magia, producto de una cantidad de políticas activas que sostuvieron la industria nacional, el fortalecimiento del consumo, el fortalecimiento del mercado interno. Entonces me parece que es un gobierno que le ha tocado una difícil, recién escuchaba a Nacato diciendo, bueno, la pandemia, cuando salimos de la pandemia, la guerra, una herencia económica, una herencia económica que uno presumía que estaba así, pero que después una vez que te sentás en el sillón de Rivadavia tenés que resolverla. Y vos analizás y decís, bueno, a ver, la economía, el acuerdo con los acreedores privados se llevó adelante. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se logró, se refinanció en mejores condiciones la deuda con el Club de París y si la economía argentina está creciendo y ya nadie puede decir que solamente el producto rebote, si es cierto que tenemos niveles de desocupación bajo, si es cierto que tenemos inflación alta, indicadores sociales que todavía no siguen durmiendo, también es lo que falta, pero la verdad que yo creo que es un buen gobierno en el marco de las condiciones que tuvo que llevar y realizar adelante el gobierno. Después todo es contrafáctico, que la cuarentena podría haber sido más corta, la verdad es que hay que estar en los zapatos del que toma la decisión en ese momento. A ver, por supuesto que todo es opinable y cada uno, según sus valores, según su identidad, privilegiará los momentos más luminosos o los más cuestionables de cualquier gobierno, siempre es así el debate político. Pero dado que vos opinás esto de gobierno, imagino que a vos te resultaría natural que por lo menos Alberto intente la reelección, es algo que a vos te parece correcto, es algo que vos apoyarías, ¿qué imaginas de eso? Es que Ernesto, lo ilógico sería que no lo intente. Cualquier argentino que llegue a la presidencia de la Argentina intenta hacer, no se imagina presidencia por cuatro años, se imagina presidente por ocho. Cualquier gobernador que tiene posibilidad de reelección, no se imagina gobernador por cuatro años, se imagina gobernador por ocho o por doce, según las posibilidades de reelección que tenga. Cualquier intendente que llegue, no se imagina estar solamente cuatro años, salvo casos excepcionalísimos, y dicho esto con signos de admiración, pero en general lo natural es que el presidente, si hace bien las cosas y cree que está haciendo bien las cosas, y tiene confianza de que las cosas que faltan van a enderezar, van a enderezar y las va a resolver, van a enderezar a tener la posibilidad o imagine la posibilidad de ser revesto. Entonces, la verdad que es al revés. Lo no natural, lo antinatural sería que el presidente, faltándole 20 meses para la finalización de su mandato, diría que no va a intentar ser revesto. Eso sería lo antinatural. Ahora, ¿vos crees que el peronismo lo apoyaría fuertemente a él? Bueno, el mismo presidente ha dicho que él cree que lo dijo el 17 de noviembre en la Plaza de Mayo, dijo que aspiraba que las próximas pasos se elija al presidente, desde el último concejal hasta el presidente de la nación, por paso, digamos, ¿no? Y yo creo que sí, que probablemente existan las pasos. Ya, si se me pregunta, diría, hasta casi sería deseable que existan dos barra tres candidatos dentro del frente de todos, y que seguramente uno de esos candidatos será el presidente de la nación. Me parece que en el marco de una coalición es... ¿Y la imaginás a Cristina enfrentándolo? Es lo deseable. ¿La imaginás a Cristina enfrentándolo? No, no creo que suceda. Pero no estoy hablando con Cristina seguido, pero no creo que eso suceda, digamos. ¿No estás hablando seguido o no estás hablando? No, no, no hablo, pero no tanto como con Alberto, para ser absolutamente sincero. ¿Cómo le va, Rossi? Buen día. Gustavo Gravia lo saluda. Usted hacía un recorrido recién del gobierno de Alberto Fernández y marcaba algunos problemas, entre ellos el de la inflación, que obviamente supongo es el que está en la cabeza de la mayor parte de la gente. Y ayer el presidente habló sobre el tema y dijo que era una inflación autoconstruida por algunos oligopolios. Hay otros que creen que la inflación se aceleró después de la cantidad de dinero que se puso sobre la calle después de las primarias y antes de las elecciones generales de medio término del año pasado. ¿Cuál es su mirada? La Argentina tiene una economía inflacionaria e indexada. Sin ninguna duda que esto es así y esto es así hace mucho tiempo, digamos. No, hemos tenido en los últimos 50 años de victoria solamente a través de esos programas de estabilización, con la convertibilidad que fue el más largo, pero antes el plan neutral y el plan primavera, niveles de inflación baja, pero mientras tanto siempre hemos sido un país con niveles de inflación alta. No creo que exista una sola medida, no creo, no. Estoy convencido, no existe una sola medida para bajar la inflación de un día para el otro. Se necesitan una serie de medidas que se van tomando en forma persistente de un fenómeno que tiene diversas causas y que yo creo que el gobierno está abordando. Sin duda que la estabilidad macroeconómica que da el acuerdo con el FMI va a favorecer, sobre todo porque baja las expectativas de devaluación, que en general siempre es el principal efecto que genera inflación en la Argentina. Imagina, cuando hay expectativas de devaluación, siempre eso genera una traslación a... Está bien, pero entonces no hay un... Es un fenómeno multicausal. Pero entonces no hay, por ejemplo, un solo diablo, como pareció traslucir ayer en la entrevista, sino que hay varios protagonistas de ese infierno, dice usted. Yo vi ayer la pregunta, vi el reportaje con el presidente y le pregunta, creo que la periodista le pregunta, dice, bueno, pero presidente, acá no es una cosa de consenso, acá hay buenos y malos, una cosa de ese tipo, y el presidente dice, yo creo que sí que hay responsabilidades, y ahí dice lo de diablo y habla de la concentración económica. Y eso es un fenómeno que en la Argentina existe, en la concentración económica de la década del 90. En el 90, durante la gestión de Menem Cavallo, se produjo una concentración económica, fundamentalmente en las empresas alimenticias y las empresas proveedoras de artículos de limpieza, notable, muchas de ellas en manos de capitales extranjeros. Y eso también juega claramente un rol en todo lo que significa la conformación de la estructura de precios en la Argentina. Rossi, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En los últimos días hay como una especie de reclamo desde el sector ligado a Cristina, a la Cámpora, como de derecho de autor sobre el gobierno. Le dicen, no te olvides que te pusimos ahí, cuando vos estabas solo sacaste el 4%. Nosotros somos los socios mayoritarios de la coalición, entonces tenés que gobernar en línea también con lo que planteamos nosotros. ¿Eso fue así en algún momento, desde que se armó la fórmula, y ahora Alberto lo dio vuelta por las votaciones en el Congreso? ¿Cuál es su mirada de ese reclamo? Bueno, me parece que el reclamo es un reclamo que surge a partir de una disidencia. Creo que todo lo que ha sucedido a partir de la decisión de los compañeros de la Cámpora y otros compañeros de votar en contra del acuerdo con el FMI, de la Cámpora Internacional, son argumentos que van justificando cada una de las posiciones. Está claro que la decisión de Cristina fue la decisión sorpresiva de colocarlo a Alberto como candidato a presidente y ella como candidata a vicepresidenta. Fue una decisión fundamentalmente de ella y que no había otro que pudiese tomar y llevar adelante esa decisión. Y también está claro esta cosa que dice permanentemente el presidente y que le ha dicho Cristina, que la lapicera la tiene el presidente y el que toma las decisiones es el presidente. Y que la presidencia, porque lo dice la Constitución Nacional, no es un organismo colegiado. Entonces quizás lo que nunca estuvo establecido hacia adentro de la coalición es que está claro que las coaliciones y los frentes se realizan no entre aquellos que piensan iguales, sino entre aquellos que piensan parecidos, que podía haber debate, que podía haber tensiones, que podía haber matices, pero que en algún momento había que buscar una forma de resolución de ese debate y de esas tensiones y de esas miradas diferentes, sobre todo porque uno tiene la responsabilidad de gestión. Y quizás eso no estuvo establecido. Yo creo que el correcto funcionamiento de la coalición es que cuando no hay acuerdo, el que tiene que tomar la decisión es el que está habilitado para tomar la decisión. Y sería deseable que cuando el presidente toma una decisión, la coalición lo acompañe. Bueno, no es el caso. Es cierto que era una situación excepcional como el acuerdo con el fondo, pero me parece que eso debería ser lo que deberíamos obtener de aquí para adelante, a mi criterio. Agustín, dos preguntas. Primero en lo personal. Cuando vos ves las cosas que pasan, porque después vos salís de los medios y sos el tono de un dirigente que siempre tuviste, pero imagino que uno te conoce, corre sangre por las venas, y cuando vos ves el nivel de desafío a la autoridad presidencial que hay por parte del sector más cercano a Máximo Kirchner o Cristina Kirchner, ¿cuánta bronca te da? No, no me genera ese sentimiento, ¿no? He tratado de poner mi cabeza en todo este tiempo y mi mirada en todo este tiempo fundamentalmente tratando de entender qué es lo que está pasando, porque si te dejas llevar por un sentimiento de esas características no aportas a nada. Entonces acá para entender lo que está pasando hay que, como con la economía, ¿no? La economía te está dando hoy buenas y malas noticias, una buena noticia por simplificarlo. El desempleo, el desempleo, el crecimiento. El desempleo, una mala noticia es la inflación. Tenés tres opciones, mirás el vaso medio vacío, mirás el vaso medio lleno o mirás el vaso entero. Yo trato de mirar el vaso entero y trato de entender los posicionamientos de cada uno que están motivados por las historias y las construcciones que cada uno lleva adelante. Y a partir de ahí creo que hay que aportar. Por eso digo claramente que la salida de este intríngulo y de este nivel de tensiones que tiene la coalición es para hacer gráfico mirando hacia adelante y mirando hacia abajo. Mirando hacia adelante es porque hay que mirar hacia el futuro y tratar de recrear aún menos parcialmente ese espíritu del 2019. Cuando nos unimos en el 2019 nadie le preguntó al otro qué había hecho el mes pasado, qué había dicho, cómo había votado. Y se habían dicho y se habían hecho muchísimas cosas muy fuertes en los años anteriores o en los meses anteriores. Creo que eso hay que recrearlo. Y mirar hacia abajo porque yo creo que llegó la hora de dejar de hablarnos entre nosotros para mirar hacia el conjunto de la sociedad y saber que tenemos una responsabilidad de gestión, que el compromiso electoral que asumimos en el 2019 es de Alberto, es de Cristina, es de Máximo, es de Sergio Massa, es de todos los gobernadores y de todos los dirigentes del Frente de Todos. Y tenemos que tratar de poner todo el esfuerzo para cumplir ese compromiso. Y en general yo creo que cuando en un espacio, ya sea grande, chico, o en un espacio como la política se genera en este nivel de tensión entre los protagonistas, entre los protagonistas, la salida es mirar hacia afuera, no seguir mirándose hacia adentro. Y en el hacia afuera están los argentinos que todavía están con expectativas de que el Frente de Todos le genere una resolución, le genere una alternativa, resuelva los problemas a los argentinos y no los condena, que la única alternativa que tenga la Argentina en el 2023 sea más que el presidente. Ahora, déjame decirte una cosa con total franguesa de lo que yo veo desde afuera. Obviamente un periodista conoce menos lo que pasa en una pelea o una disputa interna, los que lo conocen los que participan de reuniones cotidianas, diálogos permanentes, y tienen la pasión puesto ahí. Pero me pregunto si parte del conflicto no tiene que ver con que, curiosamente, paradójicamente, la influencia de la familia Kircher sobre el movimiento que se llama kircherismo está puesta en duda. Que uno lo ve en muchas cosas. Cuando Máximo Kirchner dice no me usen a mi viejo contra mí, o usa frases de su padre para justificar su posición actual, y el planteo de Aníbal Fernández, si no me vengan a hablar de kircherismo, yo soy kircherista y estoy apoyando de acuerdo con el fondo, hay como una discusión de qué es el kircherismo y hay un sector muy importante que dice el kircherismo no es solo la familia Kircher, es otra cosa. Bueno, Luis de Lía diciendo no es una propiedad inmueble más de la familia Kircher, y te podría citar el chino Navarro diciendo el kircherismo es mucho más que Máximo y Cristina. Me pregunto si esa disputa, porque es el kircherismo, algo más que la familia Kircher, no está en el centro de la discusión. Yo me siento kirchnerista, reivindico lo que hicimos durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, reivindico haber estado al lado de Cristina y de Máximo durante los cuatro años de persecución macrista, y no siento que esté en disputa el sentido del kirchnerismo. El kirchnerismo tiene un sentido claro en la historia que tiene que ver con su gestión, con sus realizaciones, con sus concreciones durante todo este tiempo. Me parece que entrar en esa disputa no es una disputa que yo quiera participar, ni mucho menos, me parece que si hay algún compañero que cree que ese es el escenario, que esa es la disputa, no creo que ese sea el camino. Cuando uno toma las decisiones que tiene que tomar en su vida política, las toma porque está convencido uno y le hace bien a uno, porque espera que el otro le reconozca algo porque tomó una determinada decisión. Yo llevo con orgullo los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, y llevo con orgullo además las peleas y los debates que tuve que dar, algunos que me costaron muchísimo, sobre todo en mi provincia, como en la provincia de Santa Fe, como en la 125. Y no me arrepiento absolutamente de nada, pero sobre todo las cosas me hacen sentir bien conmigo mismo, con decir, bueno, mirá, hiciste lo que creías, hiciste lo que estabas convencido, lo llevaste adelante. Aún cuando alguna de esas posiciones tuyas vistas de hoy pueden estar equivocadas. Bueno, yo tengo una mirada sobre... No, quiero decir, una cosa es no arrepentirse de algo, porque uno lo hizo sinceramente, y otra cosa es decir... No, bueno, pero después ya está todo el debate interno, ¿no? No, porque te digo... Visto... Vos, si analizás específicamente, creo que te referís a eso, a la 125. No, 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 me refiero a todo, porque yo pienso siempre, cuando pienso en mi vida y en las posiciones políticas que yo tuve, digo, la verdad que no me arrepiento de nada, pero esa vez estuve equivocado. No me arrepiento porque en ese momento era lo que pensaba, pero estuve equivocado. No sé, el reportaje que tuvimos esa vez, ¿entendés? Pero... A mí... Decime. A mí no me pasa mucho eso con los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Quiero decirlo con claridad, fui presidente del bloque durante muchos años, todas las veces que me tocó defender las políticas de Néstor o de Cristina, lo hice claramente convencido. Supe y tenía claramente la convicción de que en los cuatro años de Macrismo había que estar al lado de Cristina, por sobre todas las cosas, porque iban a ir por su cabeza, sin ninguna duda, y esa fue la intención, cabeza política, ¿no? Término político, ¿no? Y esa fue la intención claramente de Macri. Y ahora creo, con la misma sinceridad que planteé esos temas, que el tema tiene que ver con alrededor del acuerdo con el FMI, que no había otro camino posible que no sea el acuerdo. Creo que Guzmán es un muy buen ministro y que está haciendo las cosas bien y confío en que resolvió las cosas que tenía que resolver y que los desafíos que vienen por adelante también va a encontrar en él medidas que tiendan a resolver. Yo creo en la unidad del Frente de Todos, creo que hay que fortalecer la conducción del presidente de la Nación o resguardar la conducción del presidente de la Nación. Y lo digo con la misma sinceridad que defendí cada una de las políticas durante todo este tiempo. Entonces, cuando uno lo hace tratando de no traicionarse a sí mismo, es mucho más fácil después transitar por la vida, digamos, ¿no? Porque de esto finalmente se trata, digamos, ¿no? de poder transitar con la vida en tranquilidad con tu propia conciencia. Agustín, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido y seguiremos charlando. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Agustín Rossi, ex presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, ex ministro de Defensa, dirigente del peronismo de toda la vida y del kirchnerismo de toda la vida, explicando por qué. Así como estuvo 16 años, 12 de gobierno kirchnerista y fueron movidos, y 4 de Cristina en la oposición, bancando a Cristina y a Néstor Kirchner, hoy te dice, hoy estoy con Alberto. Y hoy creo que tiene que haber una unidad. Y hoy creo...